Así es, el día de mañana nos estamos congregando, autoconvocando mujeres de diferentes instituciones, organizaciones, colectivos para que podamos conmemorar este día en base a toda la realidad que estamos viviendo las mujeres. El lema que hemos elegido para el día de mañana como red tiene que ver con qué nuestros cuerpos valen y eso hace referencia a la situación de la violencia sexual de niñas y adolescentes que está viviendo sobre todo nuestro departamento. Nuestro lema también habla sobre nuestras vidas valen y eso hace referencia a las situaciones de violencia y feminicidio, no nos olvidemos que ya van dos en este primer trimestre del año, y también nuestro trabajo vale y eso tiene que ver con las situaciones de acoso, sobre todo acoso laboral y acoso sexual que viven muchas mujeres al interior, no solamente de las oficinas públicas, privadas, sino también al interior de los partidos políticos y las agrupaciones. Lamentablemente hemos conocido varios casos que no llegan a denuncia porque sabemos de qué hay represalias, pero también vemos que hay un vacío legal que no está tocando sobre todo el acoso laboral y mañana es el momento en que como mujeres vamos a ver esto, vamos a proponer también cosas y vamos a contar con la participación de mujeres de diferentes espacios, mujeres defensoras de la tierra y territorio, compañeras guaraníes que también con su problemática en base a estos ejes se están presentando el día de mañana, compañeras de las diversidades sexuales que son las que también viven estas situaciones de acoso, jóvenes, mujeres y hombres de las universidades y toda la institución pública que se está adhiriendo a esta actividad el día de mañana, que es un acto cultural y político. Gracias.